Peruzuela es esto, porque es pastichos de jigue gallina. Los pequeños 10 soles en la porción, así es la porción de pequeños, se ven bastante buenos, bastante jugosos. Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio, el Vlog de Sora. Si eres nuevo en este canal y todavía no me conoces, mi nombre es Zora It. Y el día de hoy, como se pudieron dar cuenta por el título de este video, estamos en el Museo Contemporáneo de Barranco, porque nos vinimos hasta aquí específicamente a ver la Feria de Emprendedores Venezolanos y Peruanos. Vamos a ver qué tal está esta feria, cuáles son los productos que venden aquí. Vamos a ver el lado emprendedor de Perú y Venezuela al mismo tiempo. Yo no sé ustedes, pero a mí esta feria me da muchísima curiosidad. Quiero saber cuáles son los productos que venden aquí y a ver si nos podemos llevar algunas cositas. Así que bueno, sin más preámbulo. Y si quieres saber cómo es la Feria Emprendedora de Venezolanos y Peruanos aquí en el Museo Contemporáneo de Barranco, sigue viendo este video. Y bueno, vamos entrando a la feria y nos encontramos con el itinerario. Tengo que decirles que no solamente es una feria de emprendedores común y corriente, sino que también van a haber varios shows, así que creo que hoy la vamos a pasar muy bien. Los que me siguen en Instagram saben que a mí me encanta salir a ver cosas, me encanta salir a ver aunque no compre nada. Así que ya por ahí me voy a divertir y si hay shows para entretenerse, muchísimo más. Así que bueno, ahora sí, vamos a ver qué tal están los emprendimientos. ¿Cómo es ponche crema con pisco? ¿Ponche crema con pisco? ¿Cómo es eso? Buitrago crema es una crema de licor o ponche crema que se hace con pisco, es una fusión venezolana-peruana, ya que lleva nuestro producto tradicional de diciembre, que es el ponche crema, pero además el producto bandera o bebida bandera del Perú, que es el pisco. Nuestras botellas son de 500 mililitros y tienen un costo de 35 soles. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba wuitrago-cream y en Facebook wuitrago-cream. Nuestros león es la excusa ideal para compartir con amigos y familiares. Así que lo esperamos que nos visiten muy pronto y sé que les va a encantar. Ahora estamos con mi amiga Lidia, que ella nos va a mostrar una fusión entre Perú y Venezuela, porque esto es ponche crema con pisco. Fusionar esas dos cosas me parece excelente y tengo mucha curiosidad. Ella me dijo que me va a dar a probar y vamos a ver qué tal está wuitrago. Vamos a probar el tradicional, a ver qué tal. Ahí se está escuchando un show, ya nos vamos a fallar, pero primero nos vamos a prender, ahí nos alegren. Salud. Oye, lo sabía ponche crema, no sé, ¿sabes? ¿A qué sabía? Sabía ponche crema, pero así ligerito. Buenas tardes. Y de repente así como que se te viene el sabor al pisco. Sí, ¿no? Pero está rico, sí, ¿no? No, esto es peligroso porque esto te tomas hoy y estás alegre. ¡Ay, está rico, papi! No, a ver si ahora. Ay, ya. De coco. De coco. De coco, realmente. De coco, también es de café. Ayer. Vamos a probarle algo a Robina con pisco. ¿Verdad? Está riquísimo, riquísimo. ¿Te gusta? Sí. Está bien rico. 100 puntos de 10. Y bueno, comenzamos con el pie derecho. De verdad que, ay, no, si este es el comienzo, no me quiero imaginar lo demás. Ese ponche crema a base de pisco estaba demasiado bueno. Se han entendido que esta feria está hasta hoy. No sé si de repente van a venir de nuevo. Pero, de todas maneras, si ustedes quieren comprar o adquirir algún producto de eso, aquí abajo les voy a dejar las redes sociales para que ustedes los contacten. Y bueno, vamos a seguir viendo porque todavía nos falta muchísimo por ver. Estamos comenzando, pero comenzamos con el pie derecho. Miren, estos son jabones terapéuticos, ¿no? Es como para hacerte masaje y traes unos aceites aromatizantes y todo para que te relajes, para que tu año sea realmente relajante y además que cuida y regenera tu piel. Si quieren cuidar su piel con jabones orgánicos, ahí están sus redes para que le compren a las chicas. La amiga nos regaló unos jaboncitos. Muchas gracias, amiga. Tenemos tienda virtual, que es jabonesdelparaíso.com. Perfecto. ¿Cuánto cuesta cada jabón de estos? Cada jabón tiene el jabón de todo el jabón. Listo, amiga. Muchas gracias. Gracias por el jabón. Sí, de nada. Hola, soy Ruth Mari Cusati, dueña del emprendimiento Ruth Cusati Bisutería. Me encargo de hacer bisutería por engalambrismo, finotea, guaretes, pulseras, arcillos. Y bueno, me puedes conseguir por Ruth Cusati Bisutería y hago envío a todo Lima. Los invito a que me sigan en mis redes sociales y a que compartan mis videos a través de mi canal de YouTube, que también se llama Ruth Cusati Bisutería. Y encontrarás tutoriales si quieres aprender. Me encanta, me encanta. Están demasiado bellas y hay mucha variedad para que, bueno, el 24 y el 31 luzcas como una reina. Claro, y se hace personalizado. Ah, y se hace personalizado también. Ella misma lo doy. Miren, estamos comenzando y no podemos dejar de pararnos en cualquier negocio porque todo está muy chévere, todo está muy bonito. Me encanta ver toda esta gente que está saliendo adelante, que está emprendiendo y que están innovando, que es lo mejor. Que ves cosas nuevas, cosas que no ves en ningún lado. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Miren, este es otro emprendimiento de mi amiga. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Es mi madre. Y aquí ella está vendiendo cuadros decorativos, tiene bisutería. Miren esto. Cositos de Navidad. Y todo hecho por ella, cosas de Navidad, todo, todo esto. Es que miren lo espectacular que está esto, miren. Y este me encanta también. Este es mi favorito. ¿Tiene poco ahorita? Porque todos se lo han llevado. Imagínense lo bonito que es. No, yo estoy que me quiero llevar todo. Para los fanáticos de Alianz Alianz. Este es un emprendimiento de mi hermana Giselle y mío. Y mira, estas son las piedras que nosotros buscamos en la playa. Normal piedras, pero claro, que tengan forma. Por ejemplo, que sean redondas como cabecitas. ¿Verdad? Que tengan forma de cuerpo como por ejemplo este. Y de ahí nosotros vamos dándoles la forma que necesitamos para crear esta preciosidad. Todo es hecho con materiales de la naturaleza, específicamente con piedras de la playa. Y lo más impresionante es que ellas mismas se encargan de buscar las piedras en la playa. Y de hacer todo ese hermoso arte. Es que es demasiado, demasiado precioso. Esto está demasiado, me llama demasiado la atención. También hay bastante bisutería aquí. Hay mucha bisutería. Y miren, aquí tienen un punto. Esto es como una rifa profunda, ¿verdad? No, mira, fíjate. Nosotros no solamente trabajamos con lo que son accesorios de tendencia, sino que también tenemos nuestra línea de accesorios concientizadores. Trabajamos con autismo, por ejemplo, padres y niños con autismo, con todo lo que son los simbolismos de esta condición. Que por ejemplo es este, que es una piecita de rompecabezas, que simboliza el autismo. Y también estamos trabajando con la causa, todos con Marta. Que estamos promocionando las pulseras para su tratamiento de quimioterapia. Entonces eso es básicamente lo que hacemos. Me encanta, me encanta esta idea porque es algo con propósito, algo que tiene verdadero significado. No, miren, esta es tan bella, tan preciosa, miren. Miren, miren, esta es de Venezuela. Ay, no, me encanta, me encanta, estoy emocionada, de verdad, de verdad que sí. ¿Esta en cuánto está mía? 20 soles y salen las 3. ¿Y esta? Igual. Todas, todas cuestan 20 soles. También tenemos ofertas de 3 por 10 para regalitos. Ay, mira, 3 por 10 para sus regalitos de Navidad. Si tienes alguna tarjeta o algo que me puedas dar. Sí. Y esta, ustedes saben que debe ser uno de mis están favoritos. Me emociono cada vez que veo cosas de Navidad. No me canso de ver cosas de Navidad, me encantan. Miren todos estos peluches. El árbol de Navidad lo vendes, ¿no? ¿En cuánto está? 180 de 2 metros 10 fino canadiense. ¿180 de 2 metros 10? Bueno, más barato que el centro. Más barato que en el centro. Miren, este árbol de 2 metros 10, pero solo el árbol tipo canadiense está en 180 soles. Imagínense, mucho más barato que en el centro. Estas son sus redes sociales, miren. Para que si quieren hacer un encargo, ya saben. Hay de todo. ¿Y las bolitas de Navidad, amiga? 50 unidades, 60 soles. ¿Cuáles son las de 15? Las de abajo de 12 unidades, 15 soles. No, esto está demasiado. ¿Y esas florecitas, amiga? ¿Todo eso? Sí, todo eso es la flora peruana convertida para decorar tus espacios. Son flores preservadas. Con elementos de la naturaleza para que perduren en el tiempo. Aquí están, miren. Esa cuesta, por ejemplo, 40 soles. Estas están 20 soles y están demasiado bellas. Miren, esto está. Esto me encanta. Me encanta. Y me encanta la idea. Estoy demasiado encantada con estos emprendimientos. Todas son ideas innovadoras. Todas. O sea, no hay una que no me sorprenda. Está haciendo un montón de sol, les digo. Pero vale la pena porque hemos visto muchísimas cosas hasta ahora. Y lo mejor de todo es que no están tan caras. O sea, eso es lo que más me sorprende. Eso es lo mejor de todo, que están en súper buen precio. Me imaginé que iba a ser más caro. Pero nada que ver. Y me encanta, me encanta. Vamos a seguir recorriendo. Por allá están haciendo un evento o una cosa. Pero es que no puedo. No puedo estar en todos lados. Quiero ver el evento. Quiero ver los concursos. Quiero ver los emprendimientos. Todo. Miren este para la casa. Mira esta cuchitura. Y ella me dice que todo está inspirado en su perrita. Toda la ropa que hace, la hace ella. La dueña de este local. Pero miren, miren esta belleza. También hay para machos. Ay no, esto me encanta, me encanta. Ay mire, es un conjunto. Qué hermoso. Miren. Tenemos las bufandas de algodón. Hipoalergénica. Son reversibles. Son ajustables. Ay mira amor, hay que llevarle una de esa a la cata. ¿En cuánto está? En talla de este la tengo en 10 soles. Aquí están sus redes sociales, miren. Trabaja con delivery. Por ahora solo es una tienda digital. Pero estén pendientes de sus redes sociales. Y están desde 10, 12 soles. Estos por lo menos así, los más pequeños, están en 10 soles. Y son de algodón hipoalergénico. Así que ténganlo en cuenta. Para que si le van a comprar uno de estos, no le va a molestar nada a su perrito. Yo en lo personal me voy a llevar uno para ponérselo a mi perrita. Miren eso, ay qué coxa, qué coxa. No, estoy aquí. Vuelta loca. Miren, miren. Ay pero me encantan los de navidad. De pareja. Mira, Lilo y Steve. Del Grinch, para los que no les gusta la navidad. Y de Reno, para los que les gusta la navidad. Sus números y sus redes sociales. Para que las siguen. Este es un emprendimiento peruano. 100% dando la cara por el Perú. Así es, esta feria. Antes de continuar vamos a ir a la feria de comida porque tenemos hambre. Y tengo muchísima curiosidad de ver qué fusión de Perú y Venezuela hay aquí en esta feria. Ahorita llegando estoy viendo de todo. Estoy viendo ayaca. Estoy viendo cachapa. Estoy viendo perro caliente. No sé ni para dónde mirar. Pero vamos a ver qué vemos primero y vamos a ver qué decidimos comer. Vamos a ver qué tal. 10 soles la porción. Así es la porción de Tequeño. Se ven bastante buenos, bastante jugosos. Ellos también tienen tienda física en San Miguel. En la avenida Rafael Escarrón 890. Avenida Rafael Escarrón 890. Aquí está el Mudare. Miren esta ricura. Puro postre. Hay mil hojas. Tenía años que no veía los profiteroles. Bomba, mil hojas. Aquí hay cachito de jamón y obviamente su respectiva malta. Puro pan venezolano. Este es el que he visto más surtido hasta ahora. Que también tiene dulces. Este también panadería venezolana. Hola amiga, saluda. Gracias. Este sabor venezolano también. Pero creo que ya no están. Ah, está ya. Sabor venezolano. ¿Tú vendes puro pan? Sí, puro pan. Panadería venezolana, panadería. Estamos ubicados en Breña. En Breña, Giron, Rescuad y 701. Breña. Ok, están ubicados en Breña. Cualquier información. Si quieres pan venezolano. Así se llama. El sabor venezolano. Pan de hamburguesa. Aquí está. Ay, mire, pero este pan de perro está bien bonito. Mira. 2.20 el pan de perro. El de Arequipe. 3.50. 3.50. Imagínense, ¿para qué más? Para qué más. Ah, también tienes quesadilla. ¿En cuánto? 4.50. 4.50 la quesadilla, no, imagínense. Hola, chicos. Mi nombre es Cris. Soy de Supanta. También conocida como Supanta Chirense. O la chica Supanta. La idea de nosotros es que se tenga la mejor versión de dos mundos. Que se puedan comer algo rico, pero que a la vez los nutra y pueda ser más saludable. Ustedes nos pueden ubicar tanto en la Feria Barranco, que es nuestro local fijo. Que es una feria que es permanente al lado del Chifa Unión. En las redes sociales nos encuentran como arroz Supanta Chirense. Muchas gracias y los invitamos a seguir aquí en las redes o por nuestros pedidos. La chica Supanta, le vamos a decir, porque así se llama su marca. Todo es vegano, aunque no parece vegano, amiga. Nos podemos dar un gustico sin culpa. Buenísimo, ¿no? Esto está... Vamos a probar, vamos a probar, a ver. Está rico, pero sí sabe saludable. No sabe como si te va a dar un infarto mañana. Está bueno. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sabe saludable, ¿no? Hasta la primera está demasiado bueno. Así. No, de verdad. Amor, esto está demasiado. No, no, no. Esto es demasiado, demasiado. Suave. De verdad que está bien rico. No, 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 bien rico. Hola, mi nombre es Rafael Delgado. Mi marca se llama Surame Charcutería Artesanal. Realizamos embutidos artesanales sin preservantes, sin saborizantes ni colorantes artificiales. Nos pueden encontrar en Instagram como surame.tradicional o igual en Facebook como Surame Tradicional. También tenemos página web que es www.surametradicional.com Los esperamos, nos pueden hacer pedidos. Ahorita tenemos nuestra tienda virtual por la página web, también por WhatsApp y Instagram y Facebook. Miren esto, miren esto. Pura mercadería venezolana. Tuzzi, chip, galletas marías, chocolate carré, riqueza, nutella, ponche crema, por allá. Aquí está la chica polar. Ahí está tomándose fotos también. Mira, lasaña vegana, ¿en cuánto está? En 22 soles la porción. 22 soles la porción. Está bien, buenísimo, buenísimo. Aquí mi amiga de mí o pasticho me va a dar a probar una fusión peruana-venezolana. Porque es un pasticho o lasaña. Pero este pasticho o lasaña es de ají de gallina. Así que yo dije, no, tengo que probarlo, amiga. Ustedes saben que a mí me gusta probar, no tengo que decírselo. Se han dado cuenta en mis otros videos y en este video también se han dado cuenta que a mí me gusta probar mucho. Así que bueno, vamos a ver qué tal está la lasaña o pasticho de ají de gallina. Gracias, amiga. Vamos a ver. Perusuela es esto. Porque es pasticho de ají de gallina. Está demasiado. Está buenísimo. ¿Sabes de ají de gallina? No, no sé. Son de esas cosas que tú no sabes describir, pero que está demasiado bueno. Sí, sabe a lasaña y ají de gallina. O sea, ya que no me viene bien el sabor. Hay que darle una segunda probada. No, está buenísima. Está buenísima, amor. Tienes que probarla. Amiga, ¿y esta idea de dónde surgió? Mi corazón, yo no soy cocinera ni chef de profesión. Yo soy abogado. Sí. Tengo cinco años en Lima, pero toda la vida me ha gustado la buena comida. Y en Venezuela tenía un restaurante, igual se llama Mío Pasticho, en San Cristóbal, Estado Tati. Lo tuvimos que cerrar por condiciones que todo el mundo conoce. Y cuando nos vinimos acá, quisimos seguir y a ver la pintura, la fusión y ver cómo hacíamos. De hecho, incluso saqué hace un año Pasticho de Ayaca. Ven, ven para qué pruebes. Vamos a probar la hazaña. A ver, la vista buena de un peruano. La vista buena de un peruano. La vista buena de un peruano. Habla, habla. Ya lo llevo completo. Sin palabras. No, hay que comprarlo, está rico. No, no, no. Ay, Dios. Está buenísimo, ¿no? No, está, pero de verdad que está bien rico, bien rico, en serio. No, felicitaciones, señora. De tantas cosas que hemos visto y de todo de comida, no nos decidíamos y nos paramos aquí en un puestico que se llama Mía Pasticho y probamos el pasticho de ají de gallina, chicos. No, es demasiado, demasiado bueno. De hecho, nos estamos llevando uno porque está riquísimo. ¿Qué les puedo decir, chicos? Esta feria me encanta. Estoy llena de emociones porque es una feria donde están participando venezolanos, peruanos y todo lo que está aquí es innovador y eso me complace, me encanta, me emociona ver tanta gente trabajadora, tanta gente que quiere echar para adelante y tanta gente que está haciendo cosas nuevas, que está creando y sobre todo los venezolanos también, que le están echando pierna a la vida aquí y que están demostrando lo que somos, que somos trabajadores y que somos personas de bien y de verdad que me encanta, me emociona y ahora sí me voy a comer mi pasticho de ají de gallina. Esto está súper lleno, está full de gente, miren toda la gente que hay aquí. Vamos a sentarnos a comer para seguir grabando porque a esto le queda todavía, a esta feria le queda. Comeremos en el piso. Y como nos encontramos donde sentarnos, estamos aquí en la grama, sentados en la grama. ¿Qué tal, amor? Vamos a probar el pasticho, pero bueno. Bueno, ya lo probamos, vamos a degustar, vamos a comer. ¿Qué tal te sientes que tenemos que sentarnos en el suelo? Yo soy todo terreno. Todo terreno, todo terreno, así es. Vamos a comer para activar estas pilas y seguir grabando porque ahora es que quedan emprendimientos. Y bueno, ya terminamos de comer y vamos a seguir viendo el show, vamos a seguir viendo cosas porque ahora es que falta. Faltan demasiados emprendimientos, son demasiados. No sé si voy a alcanzar a grabar todo, pero estoy tratando de hacer lo que pueda porque todo me llama la atención. Me paro en cualquier puesto y no solamente están los emprendimientos, como les dije antes, sino que también hay sorteos. No, esto está espectacular. Ojalá lo vuelvan a hacer de verdad porque me encantaría volver a asistir a esta feria. Son demasiado chéveres. Y vamos también a ver un ratico el show, a ver quién van a cantar. Vamos a bailar, vamos a gozar un ratico. Y seguiremos grabando los emprendimientos y viendo qué tal está todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Genesis Campos. Soy la coordinadora de Guaira, un centro de neurodesarrollo integral que aborda todas las alteraciones del neurodesarrollo infantil. Trabajamos con psicopedagogía, modificación conductual, todo lo que es el área de psicología. Y también tenemos terapia ocupacional e integración sensorial. Estamos ubicados en Chorrillo, en la avenida Mariscal Castilla, cerca del Marecón Grau. Estamos totalmente abiertos a dar la evaluación inicial totalmente gratuita para que puedan asistir y aclarar todas sus dudas en cuestión del neurodesarrollo de sus pequeños. Estoy muy agradecida de haber participado en la feria porque estoy compartiendo con muchos venezolanos que estamos haciendo vida en Perú y que queremos dar el corazón por esta nación. Miren estos de jabones. Estos son los que más me gustan a mí. Jabones y llaveros para que te lo lleves en la cartera. Te llevas tu jaboncito y este cuesta 5 soles nada más. Todos estos cuestan 5 soles. También hay jabón personalizado para tu empresa, así como este. Esto se hace con cotización porque, claro, es más elaborado. Pero así, si quieres tu jaboncito para llevártelo, 5 soles nada más. Y mira, buenísimo, 15 soles. Si quieren regalar algo. Miren, aquí venden espejos y este es mi espejo favorito. Está demasiado chévere. Miren por acá, son decoraciones en espejo. Ajá, los cazaves. Tenemos cazaves. Aquí está. ¿No sabes lo que es cazave, amor? ¿No? Vas a probar. Vamos a probar. Vamos en versión original. Lo tenemos en versión de ajonjolí y con ajo y orégano. Ok, original, ajonjolí y con ajo y orégano. También tenemos la joblea, libre de gluten. La pueden comer las personas diabélicas totalmente con seguridad. También tenemos en distintos sabores, lúcuma. Lúcuma, oblea de lúcuma. ¿Lo haces tú? Sí, yo lo hago. Una en 7 y 3 por 15. Perfecto. En oferta. Las tenemos en una en 4 y 3 por 10. Ah, una en 4. Un paquetito de estos en 4. Ahí está bien. Y aquí tienen para probar. Y obviamente vamos a probar ahorita cazave. Vamos a ver qué tal. Y él va a probar cazave por primera vez. ¿Estás nervioso? Vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Y bueno, ahora sí, vamos a probar el cazave y también vamos a probar una oblea de lúcuma. Pero primero vamos a probar el cazave, que para los que no saben qué es cazave, es como una especie de galleta salada a base de yuca. Eso es bastante representativo en Venezuela y aquí en Perú casi no lo he visto y aquí en Perú casi no lo he visto y por eso dije necesito probar este cazave. Vamos a ver qué tal este cazave. Este es cazave original. Tenemos aquí este verdecito, es cazave de ajo y orégano. Este es cazave original. Está bueno, está buenísimo, está tostadito. Ay, qué chido. No, esto sabe demasiado, sabe rico. Está tostado, sí. ¿Te gusta el cazave? Está bien rico. Sabe como la contextura de la kiwicha, algo así. ¿De la qué? De la kiwicha. ¿Kiwicha? ¿Qué es kiwicha? Tengo que probar la kiwicha. Parece la oscilla del padre. Qué rico. Esto está bien rico. Ay, qué rica. ¿Totadito, verdad? Sí, está buenísimo. Hay demasiados emprendimientos aquí, menos. Por allá, joyerías. Demasiados. Es que yo creo que no alcanzo a grabarlos todos. Bolsas y bolsos ecológicos. En cuanto están, me llamó mucho la atención. Sobre todo este y aquel verde. Son como portacosnéticos. Son como portacosnéticos y están en 15 soles. 15 soles. 15 soles. De verdad, estoy enamorada de esta feria, me encanta. Ahorita, ahorita, ya está casi por terminar, vamos a ver un grupo de gaita, pero me encantó esta feria, me encantó ver tanta gente emprendedora, tanta gente que quiere trabajar. Me encanta de verdad que la gente quiera estar para adelante, que quiera trabajar, que quiera innovar, que quiera emprender. Eso me llena muchísimo de orgullo por Venezuela y por Perú. A pesar de todas las circunstancias que hemos pasado, están ahí luchando, peleando, por emprender y por salir adelante. Y pues a terminar de disfrutar de esta feria de emprendedores venezolanos y peruanos. Darles las gracias a todos los emprendedores y emprendedoras. Y bueno chicos, esto ha sido todo por nuestro recorrido por la feria de emprendedores venezolanos y peruanos. Me encantó todo, todo de la feria, los emprendimientos, los shows, todo, todo, me encantó. Y me encantó también darle voz a estos emprendedores que están haciendo algo positivo por el país, que están sumando, que están haciendo algo para sacar el país adelante a pesar de todas las circunstancias. Déjenme ustedes saber en los comentarios qué les pareció este recorrido por la feria. A mí me encantó, no tengo más nada que decir, lo máximo como dicen por allá. Déjenme saber en los comentarios también si les gustaría que visite otras ferias, qué otros lugares les gustaría que yo visite, que les muestre. Y bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. No te olvides también de seguirme a través de mis redes sociales, te las voy a estar dejando por aquí. Sobre todo en mi Instagram porque a través de las historias los estoy actualizando un poquito de lo que van a ver en los videos. Estamos así más cerca ustedes y yo. Yo los quiero en cantidades super industriales y nos vemos en un próximo video. Bye bye.